bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras este domingo vigésimo noveno del tiempo ordinario sigue dios hablándonos al corazón y es el día de descanso de reposo encuentro con él y qué más escucharlo a través de su palabra parte de ir y celebrar la eucaristía vivirla recibir a cristo jesús en la presencia real allí en la eucaristía hoy lo que hacemos es pues empezar la parte que tiene que ver con la con la liturgia la palabra en lo referente al evangelio y es tomado del evangelista mateo en el capítulo 22 versículos 15 al 22 escuchemos con atención entonces los fariseos se fueron y celebrar un consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna en alguna palabra y le envían sus discípulos junto con los herodianos a decirle maestro sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de dios con franqueza y que no te importa nadie porque no mira la condición de las personas dinos pues qué te parece es lícito pagar tributo al césar o no más jesús conociendo su malicia dijo hipócritas porque me tientan muéstrenme la moneda del tributo ellos le presentaron un denario y les dice de quién es esta imagen y esta inscripción ellos le dicen del césar entonces les dice pues lo que es del césar dénselo al césar lo que es de dios a dios al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron palabra del señor gloria a ti señor jesús pidamos la presencia la gracia del espíritu santo en este día lo hemos invocado esta semana que ha pasado pues cuanto no más comenzando esta semana con este día lo ponemos al centro del corazón invocándolo diciéndole ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos llénanos de tu presencia y de tu gracia que podamos sentirte que podamos escuchar esta palabra y tener el discernimiento de cómo darte a ti dios todo y cómo vivir como ciudadanos en el mundo y en el ámbito terrenal podamos agradarte siempre colocándote en el centro de la vida para eso santo espíritu ilumínanos nuestras decisiones y nuestra forma de vivir que dice el texto ustedes y yo volvemos a él lo hemos escuchado muchas veces se volvió como una frase inclusive célebre que se utiliza para para muchas cosas en la las conversaciones de la vida cotidiana y precisamente hoy mateo 22 capítulo versículos del 15 al 22 podemos ver un momento de jesús ahí en el templo como estaba enseñando y había hablado con sabiduría a otros están tratando de ponerle una trampa precisamente entonces hagamos las lecturas de qué se trata y acuérdense ustedes una primera lectura detalles quienes se acercan qué es lo que traman cómo responde jesús que le presentan a él él qué respuesta da cómo quedan ellos después de esta respuesta hacemos la pausa hacemos una segunda lectura miramos detalles otros detalles con la tercera lectura hacemos una síntesis después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón para que pasemos a la meditación estamos en el contexto de la pascua donde jesús está en el templo y muchos se acercan y muchos escuchan el hablar de jesús y quedan admirados de sus respuestas como hay una trama en contra de él están tratando por eso se decía al principio hacen consejo decía esta traducción de la biblia de jerusalén sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra sorprender al hijo de dios imagínense ustedes ellos creen que van a poder hacerlo y tratan de distintas formas en aquel momento con ciertas preguntas que le hacen allí en este contexto de la celebración de la pascua y resulta que ahora se unen dos que han sido rivales unos de los fariseos con los herodianos eran rivales en el sentido de los herodianos eran más bien del campo político estaban a favor de la dominación romana los fariseos no y hasta eso los lleva como el la rabia que tienen contra jesús y el quererle poner como preguntas capciosas para ver si se equivoca y entonces le presentan después de hacer una introducción con unas palabras como 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 hipócritas reconociendo que él es el maestro que conoce el camino la verdad que habla con franqueza como quien dice no le importan los respetos humanos sino que él habla siempre francamente con la verdad eso es verdad acerca de jesús pero pero ellos hacen una introducción de esas como falsa de esos de esos que tiene una una máscara en la cara como como haciendo un show para presentar hacerle una pregunta que tiene perdóneme la expresión su veneno y es que aquí es es lícito pagar tributo al césar o no y entonces aquí hay que ubicarnos como en varios grupos en israel los saduceos y los herodianos estaban de acuerdo con el gobierno romano es más compaginaban con él y pues herodianos en los derodes que roma le dejaba gobernar a herodes antipas y a herodes filipo pues en el norte pero estos eran derodes antipas y los saduceos también los fariseos no estaban de acuerdo porque pues esa moneda tenía como una la cara del césar y eso les parecía idolatría y la verdad no estaban de acuerdo pero pues tenían que hacer pero habían otros que eran los celotas que se dan una especie de guerrilla revolucionaria creada por judas del galileo más o menos seis años seis después de cristo donde trató de crear toda una revolución para quitarse el yugo y el dominio de los romanos no pudiéndolo llevar a cabo entonces como esas tres visiones de la pregunta era era impresionante porque porque le preguntan a jesús cómo va a ver bueno tiene dos formas de responder y en esas dos formas de responder hay peligro para él porque si responde que no es lícito pues jesús se echa el imperio romano encima va en contra del poder establecido y si le dicen si es lícito pues los judíos dirían hombre a este como estaba a favor de 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 estos romanos que nos dominan y entonces responde una forma de llevando el terma del de lo temporal también hacia dios porque él termina diciendo lo primero es que los les desenmascara su malicia y su maldad les dice hipócritas de frente ya les está diciendo que sabe y lee en el corazón haz cuál es la intencionalidad del alma con el cual se acercan a él por eso les dice que le muestren la moneda y él les dice de quién es esta esta representación esta imagen y esta inscripción que les dicen pues del césar en aquella época estaba tiberio césar y entonces responde pues den al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios entonces es impresionante porque jesús de esta manera responde de tal forma que estos no pueden ir en contra de él ni porque va en contra de roma ni porque va en contra de los judíos y aquí si uno va mirando el fondo de la respuesta de jesús nos da como un orden de lo que es la primacía también en orden a dios ustedes si ya nos preguntamos hoy que es de dios todo él es el todo de dónde procede nuestra vida él si nos ha dado unos padres pero es que el alma quien la crea de él depende toda la naturaleza del universo entero y entonces si él es el todo como hay que responderle con todo el corazón hay un orden temporal también de la vida claro hay un orden civil y en ese orden civil hay una forma de organización de los pueblos en este momento pues eran los imperios los que dominaban y Jesús fue el primero que mostró en que a él no le interesaba ese dominio político y ese mesianismo de ir contra los romanos y de tener ejércitos y batallas porque Jesús viene a hablar es del reino de dios no los reinos del mundo los reinos del mundo tienen su forma de ser con los tiempos se ha ido llevando no solo ya a estos imperios sino a los de las monarquías han llegado también a las repúblicas democráticas y con todos los avances y con todas las limitaciones que tiene el ser humano pues también se vive en orden a unas reglas a unas normas y también a un pago de impuestos que Jesús es el primero que vive como un ciudadano correcto y ha querido dar ese ejemplo de vida pero eso depende también de la primera invitación de Jesús acuérdense ustedes busquen primero el reino de Jesús y justicia y lo demás vendrá por añadidura y aquel que le da la primacía a Dios tiene la capacidad de ser buen ciudadano de pagar los impuestos de vivir rectamente en el ámbito de lo temporal y del mundo otra cosa es que cuando ya viene una situación donde nos invita a tomar favor siempre tomaremos favor los creyentes por vivir rectamente en la presencia de Dios cuando ya se meten otros temas de cuando ya van metiendo leyes que van contra la naturaleza humana y todos estos progresismos del mundo de hoy que quieren pues casi pues como como llevarnos a vivir en la fuerza de Dios llevarnos a vivir fuera de la moral y de la vida de todo el diseño del plan creador de Dios por eso la invitación de hoy es hay una primacía de Dios en nuestro corazón dar a Dios lo que es de Dios cada uno lo puede meditar que le estamos dando a Dios y como estamos al César lo que es del César en el mundo del orden temporal como vivimos en rectitud cumpliendo las leyes que son en orden al bien común porque para eso deben estar dadas y viviendo de tal manera que demostremos la rectitud de corazón como es Cristo Jesús el primero que lo ha vivido él no le interesaba este orden tener reinado a la manera del mundo él quiso vivir bien los romanos inclusive comprendieron eso lo llevaron a la cruz fue por la presión de los hebreos pero es un hombre que entra en un burrito Pilatos y los romanos sabían que no era el rey que iba a entrar en un caballo victorioso acuerden ustedes cuando el Domingo de Ramos y en otros muchos pasajes se dan cuenta que no es un hombre que viene a querer como como ser como los Galileos Judas el Galileo y otros que eran los celotas y querían llevar un reino de quitarse el dominio del yugo de los romanos pues Jesús hoy nos muestra cómo vivir en Dios y para Dios en el primer momento la primacía del corazón para Él y cómo pues esto nos da la gracia de vivir sanamente en nuestras familias en nuestras comunidades en nuestros países en el mundo y en el orden temporal que podamos hoy aprender de Jesús hagamos oración bendito sea Señor por tu enseñanza y por tu gracia queremos darte todo a ti que eres el todo dar a Dios lo que es de Dios eres nuestro único Dios y Señor con esta enseñanza que das ante la pregunta capciosa que iba en contra tuyo por hacerte equivocar nosotros hoy vemos toda una enseñanza donde verdaderamente queremos vivir en ti y darte a ti lo que te corresponde nos has dado el ser la vida y la existencia queremos vivir en tu gracia y en tu presencia y para ello ser buenos ciudadanos y vivir bien en el orden temporal de la vida vivir bien dentro de las relaciones humanas familiares comerciales dentro de la vida cotidiana que podamos dar testimonio que tú tienes la primacía en nuestro corazón Amén ¿Cuál es el propósito que queda? ¿Qué queda en el fondo del corazón? ¿Cómo vivir esto de darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? ¿Cómo vivir para Él y viviendo para Él respondiendo a las distintas circunstancias de la vida siendo buenos ciudadanos viviendo cumpliendo las leyes que tienen que ver con el bien común de nuestros pueblos y naciones y cómo verdaderamente vivir el día a día en el orden de comprender que Dios nos ha creado su imagen y semejanza ya no nosotros no tenemos idolatría porque las monedas tengan la cara de fulano de sultano etcétera etcétera nosotros tenemos una imagen y un sello en el corazón porque somos creados a imagen y semejanza a Dios ¿Cómo vivir esto? ¿Cuál es el propósito entonces? Gracias por el eco que colocan al final del chat Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios feliz día y feliz semana para todos gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios